Bueno, tenemos más información en relación a este inicio del ciclo escolar 2020. Estamos hablando ya de algunos centros educativos, como el Instituto Doctor Carlos Federico Mora, ubicado en la Zona 7 de Capitalina. Está Magalí Alvarado y nos tiene todos los detalles al respecto. Magalí, buenos días, adelante. ¿Qué tal, amigo televidente? Muy buen día. Nosotros ya estamos ubicados específicamente en la 32 avenida de la Zona 7 de Capitalina. Eso para llevarle a usted toda la información necesaria acerca de este ciclo escolar. Usted está observando que acá precisamente se encuentra una parada de buses y también una escuela en las cercanías de este sector en donde ya los alumnos están haciendo su fila acá para ingresar ya al centro estudiantil. Y de esta forma también usted está observando que ellos están prácticamente comprando su primera refacción del año 2020 para iniciar este día de clases, según lo que ha indicado también el Ministerio de Educación. Es que se espera que 200 días sean efectivos para los alumnos de estas escuelas públicas y precisamente hoy, 8 de enero, se inicia oficialmente el ciclo escolar. Nosotros vamos a intentar ingresar a esta escuela para que ya las maestras y la directora encargada nos pueda brindar más información acerca de cuántos son los alumnos que van a estar recibiendo durante este ciclo escolar 2020. Según otra información también que se ha brindado es que se espera a 4 millones de estudiantes, de los cuales 2.5 pertenecen al sector público. Compañeros, allá en el estudio está la información inicial que nosotros le tenemos de este primer día de clases del año 2020. Acá específicamente de la escuela que está ubicada en la 32 avenida de la zona 7 capitalina. Como ya les indicaba, nosotros vamos a ingresar a esta escuela para trasladarle a usted más detalles. Con esta información y con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al set principal.